Esta ha sido una semana en la que los Palacios y Villafranca ha ido mostrando altas y bajas en la cifra que corresponde a su incidencia acumulada. De esta manera, el lunes contemplaba una tasa de 1.384, bajando el martes a 1.321. El miércoles volvía a subir hasta los 1.342 casos por cada 100.000 habitantes, para mostrar otra ligera bajada ayer jueves, que cayó a los 1.281 de incidencia acumulada. Pero hoy viernes la tasa de contagios en nuestro pueblo vuelve a sobrepasar los 1.300, concretamente 1.320 positivos por cada 100.000 habitantes, 87 puntos superior a la del pasado viernes. A pesar del ascenso de la tasa, hay que destacar que el ritmo de contagio en los últimos días no ha sido tan desmesurado como el que se dio la semana anterior. Según los datos actualizados hoy por la Junta de Andalucía, en los últimos 14 días se han contagiado en los Palacios y Villafranca por COVID un total de 509 personas, de las que 195 fueron diagnosticadas en los últimos siete días. De ayer a hoy se han sumado 57 contagios más, con lo que desde el inicio de la pandemia han pasado por la enfermedad un total de 2.302 vecinos de nuestra localidad.